El mutin registrado en la cárcel judicial de Vallitupar precipitó la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el Palacio Municipal este miércoles al mediodía con la participación de todos los integrantes y en el que se analizó la situación generada por la subelevación de los internos y la anarquía que se registró por varios minutos al interior del penal cuando nueve presos del patio 3 lideraron una fuga del penal que a la postre fue controlada por la guardia. Seguir insistiendo en el tema de los cárceles municipales es un tema que está en boga porque la misma procuraduría que es quien tiene que hacer presión para que los alcaldes dispongan el presupuesto para estas situaciones no se está haciendo. Los miembros del consejo de seguridad discutieron durante dos horas las acciones que se implementarán para garantizar la seguridad de la guardia, de los internos, sus familiares y de los habitantes del barrio Jorge Dangón en donde se encuentra la judicial. Todo esto es una situación producto del mal manejo que se le ha venido dando al problema a las cárceles de Valladupar y ahí también la personería se ha pronunciado. El director de la cárcel judicial de Valladupar, Capitán Luis Francisco Perdomo Claros, aseguró que se realiza una investigación interna para identificar plenamente a los líderes del intento de fuga. Pues logramos identificar nueve internos que eran los que estaban obviamente liderando ese tipo de motinamientos y ese tipo de desobediencias internas. Ya se inició la correspondiente investigación disciplinaria interna y para identificar obviamente o ellos o algunos otros posibles líderes negativos del patio. El oficial del INPEC aseguró que existen permanentes riesgos en la cárcel debido al alto grado de hacinamiento que al miércoles registra 980 internos y la capacidad del penal es de solo 256 presos. Tenemos nada más cinco patios, cinco patios para alojar los 980 internos, tan solo tenemos un patio aparte de un patio del ERE que por ley para accionarios públicos, un patio para mujeres y los otros patios pues tenemos que nosotros ubicar los internos condenados y sindicados. Perdomo dijo que ya se han tomado las medidas y con el apoyo de las autoridades locales y regionales se busca fortalecer la seguridad al interior del centro de reclusión.